¿Qué tal? Una vez más, buenas tardes con todos. Encantado de verdad darle las gracias por permitirme este gusto de transmitir algunos conocimientos que se han ido adquiriendo a lo largo de cierta experiencia. De verdad es una alegría ver que empresas como Teddy brindan este servicio de capacitación y más que todo innovación. Justamente ayer estaba conectado un momento y escuchaba que van a ser también realidades virtuales y aumentadas. De verdad es de aplaudirles. De verdad es una alegría inmensa que estemos poniéndonos las pilas, no solamente en Perú, sino que ahora, como veo, ya son internacionales, ¿no? Entonces, darles las felicidades, las felicitaciones merecidas, ¿no? Sé que para lograr ese logro han tenido que trabajar bastante, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con nuestra charla. Vamos a tratar de hacerla muy interactiva, ¿sí? No me gusta dar charlas aburridas. Voy a compartir mi pantalla, ¿sí, chicos? Denme un momento. Listo. Por favor, no sé si me podrían avisar, si es que se puede ver la pantalla. Así es, ingeniero, ya se puede ver la pantalla. Perfecto. Entonces, denme un momento. Ahí ya está. Listo. Bueno, ¿cómo sabrán? Ingeniero, disculpe, se estaba viendo en la vista del monitor, no recuerdo el nombre, pero estaba en la vista donde se puede ver la siguiente diapositiva. Ok, ok. A ver, déjenme corregir esta parte. Bueno, y de igual manera, ingeniero, agradecerle por las bellas palabras que nos ha dedicado en este aniversario. Nosotros también orgullosos de poder contar con la participación de colegas como usted. Y bueno, sobre todo, esto tan bonito de que haya una recomendación por parte de todos nuestros convenios y de todos los profesionales con los que nosotros trabajamos. Muchísimas gracias, ingeniero, por participar de nuestro evento. Listo. Perfecto. No, las gracias son para ustedes. Ahora sí pueden ver la pantalla. Así es, ingeniero. Ingeniero, al momento de compartir pantalla, hay una opción que dice optimizar para... optimizar para clips de video. Si la desactiva, porque se están viendo los cuadraditos del Zoom, aunque ahorita ya no mucho. ¿En qué parte? Disculpa. Sí, ahora sí. Ya está, ingeniero, ya puede continuar. Sí, ahora sí. No, no hay ningún problema. Miren, bueno, mencionarles, ¿no? En Perú, la mayoría de veces estamos acostumbrados a trabajar siempre con lo que es Autodesk, ¿no? Ahora, Zipe es una empresa española, de verdad, que nos da un gran apoyo para los proyectos BIM. No, en este caso, vamos a tratar de explicar lo que es la metodología BIM en una dimensión 5, ¿sí? O la metodología BIM 5D, ¿sí, chicos? Es bastante fácil, bastante interactiva, ¿no? No sin antes mencionarles lo que vamos a tratar de explicarles el día de hoy, ¿sí? Vamos a ver, primeramente, o mencionar, de verdad, algo rápido, sobre las dimensiones de BIM que nosotros hemos llegado a trabajar, bueno, en la empresa en la que estoy. Después, les mencionaré también las facilidades que nos da la interoperabilidad que nos brinda Zipe, ¿sí? Sus programas son al 100% interactivos con cualquier programa. No solamente lo de que es Autodesk, sino que también, por ejemplo, los programas como Tecla, o también se puede vincular con una gran variedad de programas, ¿sí, chicos? Entonces, aparte de la interoperabilidad, para que nosotros de verdad tengamos un buen proyecto BIM y podamos extraer esos metrados del proyecto que estamos modelando, ¿sí? Tenemos que tener un buen flujo de trabajo BIM. Y para eso también voy a explicarles cómo es que hemos logrado desarrollar un flujo de trabajo para extraer los metrados de diferentes especialidades, ¿sí? Nosotros como empresa, ustedes seguramente como ingenieros, van a contar con sus empresas o van a trabajar para diferentes empresas que ya cuentan, si es que se están metiendo al trabajo BIM, con un flujo de trabajo, ¿no? Bueno, después de esto y básicamente fijar nuestras bases para el flujo de trabajo, vamos a ver el plugin que nos brinda Arquímides, ¿no? Es básicamente un plugin que permite la interoperabilidad de forma rápida, ¿sí? Para extracción de metrados, ¿sí? Lo que son las tablas de planificación en la parte de Revit, lo vamos a exportar a una parte o a un presupuesto de Arquímides, ¿no, chicos? Entonces, después de ver ese plugin, los beneficios y bondades que nos brinda, vamos a crear y ver ejemplos sobre presupuestos totalmente coordinados con ya sea modelos en Revit o sino también modelos en ZIPCAT, ¿sí? Ojo, vale la pena recalcar, es muy interesante los diferentes softwares que nos da ZIPCAT, ¿por qué? Porque el Arquímides no solamente se vincula con Revit, sino que se puede vincular con ZIPCAT, generador de pórticos y otros pequeños programas que nos da ZIPCAT, ¿no? Entonces, es de verdad un apoyo gigantesco estos ahorros de tiempo que nos brinda y a ZIPCAT por defecto, ¿no? Me parece que ayer también dieron las bondades que podemos obtener con ZIPCAT, ¿no? Pudieron ver que pueden generar planos en cuestión de minutos, pueden generar informes de cálculo, ¿no? Pueden generar, por ejemplo, todo lo que es la memoria descriptiva, memoria de cálculo, ¿no? Es un gran apoyo y en cuestión de minutos, ¿no? Que es algo increíble. Pero aparte de eso, también podemos generar un presupuesto en cuestión de minutos, siempre y cuando se lo haya generado en uno de estos softwares de ZIPCAT, ¿sí, chicos? Entonces, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Qué beneficios o qué puntos a favor tenemos y por qué aplicar la metodología BIM en una dimensión 5D? Ojo, primeramente, tenemos que aprender a hacer el primer paso, el primer plan, el BIM 3D, que siempre recalco, el BIM 3D es muy diferente a un modelo 3D, ¿sí, chicos? Es totalmente diferente, no se pueden confundir, ¿sí, chicos? El flujo de trabajo BIM, bueno, déjenme un momento para poder activar una herramienta que tengo. Sí, ¿sí, chicos? ¿Dónde está? Ahí estamos. Listo. Ahí está, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, o bueno, el flujo de trabajo que tenemos aquí en la empresa, es que primero vamos a hacer el modelo de arquitectura. Y lo que recomienda el plan BIM Perú, ¿sí? Y también la ISO, la ISO 19650, ¿no? Primero tendremos que tener un modelo de arquitectura básico, ¿no? Que es el de aquí. Pero, ojo, de este modelo no se pueden extraer mediciones. ¿Por qué no se pueden extraer mediciones? El hecho es de que, como es el primer modelo base, este modelo no va a contar, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo, nada más. Como es solo arquitectura, no vamos a tener las columnas, ni tampoco las vigas. Y cuando nosotros extraigamos los metrados, ¿sí? Por ejemplo, suponiendo, ¿no? Por aquí puede pasar una viga, ¿no? Y el, por ejemplo, el terrajeo que se va a tener para la viga, no nos va a poder aparecer o no lo vamos a poder modelar en este primer elemento de arquitectura. ¿Por qué? Porque no está coordinado todavía con ninguna especialidad, ¿sí, chicos? Ojo, luego vendría la parte de estructuras, ¿sí, chicos? En esta parte de estructuras ya se coordina con la parte de arquitectura que ha sido aceptada, ¿ya? Pero lo bonito de esto es que al coordinar esta parte ya vamos fijando nuestras columnas, vigas, zapatas, vigas de cimentación, cimientos corridos, y al fijar las columnas y vigas vamos a poder nosotros acceder a la modelación de terrajeos en vigas, terrajeos en columnas, ¿no? Y otros pasos, ¿sí? Otros elementos de modelación, como por ejemplo, el derrame de las ventanas y puertas, ¿no? Que generalmente no se podría hacer en la parte de arquitectura, a no ser que la trabajemos con las familias, ya sea puertas o ventanas, ¿sí? Ahora, ¿dónde vamos a metrar? O bueno, para este flujo de trabajo, ¿dónde empezaríamos a metrar? O a sacar la extracción de metrados. De los muros. Miren, si nosotros extraemos metrados de este primer modelo de arquitectura, va a ser un dato erróneo. ¿Por qué? Porque probablemente cuando nosotros tengamos nuestro proyecto, ¿sí? Que son aquí las columnas de una viga, ¿sí? Y por aquí probablemente este nuestro muro, ¿no? El muro y siempre con su sobrecimiento en el primer piso, pues, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo la especialidad de estructuras coordinada con la de arquitectura, voy a poder detectar el verdadero, el verdadero metrado de los muros, ¿sí, chicos? Si yo extraigo de este primer modelo los metrados, lo que va a pasar es que este muro no va a estar delimitado por un sistema de columnas y vigas, ¿no? Sino que va a estar probablemente modelado hasta que llegue a una losa, ¿no? Ahora, puede ser que sean vigas chatas, ¿no? No hay ningún problema, pero siempre nos puede, nos arriesgamos a que nos dé cierto error que no nos conviene, ¿sí? Entonces, ¿dónde extraemos los muros en nuestro flujo de trabajo? Nosotros hemos optado por poder extraerlo de la especialidad de estructuras, ¿sí? Lo modelará ya no como un muro arquitectónico, sino como un muro estructural, ¿sí, chicos? Y por eso es que ahora, cuando ya tengamos las columnas, ya sea de confinamiento, las que son portantes, ¿sí? Vamos a poder delimitar el metraje exacto, ¿no? Ahora, una vez que nosotros tengamos listo la especialidad de estructuras, ¿ya? Que ya veamos que no va a cambiar. Vamos a hacer la segunda creación que básicamente es una cáscara, ¿sí, chicos? Entonces, una cáscara, pero de arquitectura. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar ya no en base a este primer modelo, ¿sí? Que era referencial, ya no en base a esto. Sino que ahora ya vamos a trabajar entre la especialidad de estructuras y la especialidad de arquitectura. Pero este va a ser un nuevo modelo, ¿sí? Se lo va a empezar desde cero. ¿Y por qué? Porque, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Aquí lo podemos ver claramente. Nosotros vamos a empezar un flujo de trabajo en donde solamente vamos a trabajar con links, ¿sí? O vínculos, ¿sí? En Revit. Entonces, vamos a transportar el vínculo a un nuevo archivo de arquitectura en Revit. Y solamente vamos a trazar tarrajeos, zócalos, contrasócalos, pinturas, por ejemplo, derrames en ventanas, ¿no? Acabados de piso. Aquí está. Acabados de piso, ¿no? ¿Por qué? Porque el acabado de piso va a ir sobre la loza de concreto. Entonces, claro, cuando nosotros tengamos terminada nuestra loza de concreto en estructuras, vamos a poder colocar encima un acabado de suelo también, ¿no? Vamos a poder extraer los metrados de pintura de una forma más precisa, ¿no? Cosa que no pasaría si lo extraemos de este primer modelo, ¿sí, chicos? Entonces, lo que hemos podido ver es que si nosotros extraemos de este primer modelo, vamos a tener mucho error de variación en los metrados. Ya se los comento por experiencia. Entonces, lo que hemos optado y lo que se acerca más a obra es lo que les estoy mostrando aquí, ¿sí? Entonces, con esta forma de trabajo es la que nos ha resultado más útil y más precisa para lograr hacer los trabajos ASBUIL, ¿no? Entonces, a coger el proyecto BIM en digital y plasmarlo en obra, ¿sí, chicos? Entonces, una vez que tengamos estos tres modelos, ¿sí? Recién vamos a poder trabajar con estas especialidades. Ya sé, todo lo que es MEP, ¿no? Y hace eléctricas, Blum, Blum, Mecánicas, ¿no? No hay ningún problema. Ahí sí se va a poder trabajar. Es más, estas especialidades se pueden trabajar también de acorde como se trabaje con la especialidad de estructuras, ¿sí? Para hacer el Class Detection, ¿no? El famoso Class Detection, ¿sí? Que vale la pena recalcar también. También se lo puede hacer solamente en Revit. Pero es recomendable que se lo haga en Avis. ¿Sí? Ojo aquí. CIP también cuenta con una herramienta de arquitectura, ¿sí, chicos? Entonces, al contar con una herramienta de arquitectura, nosotros también podemos hacer la creación de nuestro proyecto con el mismo flujo de trabajo con el CIP Arquitectura, ¿sí? Entonces, como yo les decía, en CIP nos da uno de los puntos más maravillosos que tiene el BIM, que es la interoperabilidad. Entonces, al tener la interoperabilidad, lo que nosotros hacemos es, trabajamos este modelo inicial en Revit Autodesk. Y la parte de estructuras la trabajamos en CIP, y cuando nosotros terminamos la estructura en CIP, en CIP-CAD, para ser preciso, CIP-CAD, CIP-3D o generador de pórticos, ese vínculo lo volvemos a traer, o ese trabajo de CIP lo volvemos a traer a Revit. Pero, ¿cómo lo traemos? Lo traemos a través de la opción de IFC, ¿sí? Entonces, nosotros terminamos nuestro trabajo en estructuras en CIP-CAD o CIP-3D, y lo pasamos a través del IFC de nuevo para el Revit. Entonces, encima de ese vínculo, de ese archivo IFC, nosotros trabajamos los tarrajeos y encofrados, ¿sí? Entonces, es de vital ayuda ese programa de estructuras. ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos, en las licitaciones nos da muy poco tiempo. Y si ya por defecto teníamos poco tiempo para presentarnos a proyectos sin la metodología BIM, ahora, si bien muchos suelen decir que la metodología BIM te da facilidades, sí, pero siempre y cuando sepas utilizar los beneficios que te dan ciertos programas. Si nosotros no utilizamos buenos programas, ¿no? O ya sea craqueando programas, muchas veces nos puede dar algún tipo de error, ¿no? Como nosotros conocemos en Perú, la mayoría de empresas no trabaja con softwares originales, ¿no? Y generalmente se debe a que el pago mensual que se da por licencias es bastante elevado. Entonces, hasta que se solucione ese tema, nosotros podríamos optar, que es súper recomendado, la opción de CIPE. ¿Por qué? Porque CIPE, como podrán ver al último, es un software con un pago inicial y luego te dan la licencia de por vida. Y encima, si tienes tu empresa y compras esas licencias, te dan un certificado de licencia, ¿no? Que también, de acuerdo a lo que hemos leído de aquí en adelante, también nos van a pedir que presentemos los certificados o las pruebas de que trabajamos con licencias originales, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos logrado tener esta coordinación, vamos a empezar a darle el checklist, ¿no? Ya no tenemos detección de interferencias, estamos extrayendo metrados, pero antes de la extracción de metrados, nosotros tenemos que hacer una revisión del modelo. Entonces, nosotros hemos optado, ya sea con las herramientas de CIPE, que nos brinda la realidad aumentada y virtual, también aplicarla en estos estados, en estos proyectos, ¿sí? Entonces, nosotros como empresa, para dar un mejor producto, una mejor calidad al cliente, lo que hacemos es visualizar nuestro modelo a través de una realidad virtual. Pero nosotros optamos por utilizar, no la realidad virtual del pin server, ¿sí? Que nos brinda CIPE, sino que utilizamos la opción de Enscape, ¿no? Que nos brinda una opción de realidad virtual, ¿sí? ¿Y por qué hemos optado por esta? Porque tiene el Enscape, yo sé que muchos saben, nos da una opción de renderizado. Entonces, el colocarse las gafas de realidad virtual a un renderizado, ¿no? Es como darle un mejor producto al cliente. Y el hecho de mostrarle al cliente las gafas de realidad virtual y que él se coloque y se meta virtualmente a donde va a ser el resultado de su proyecto, verdaderamente es muy atractiva esa propuesta. Y por la experiencia les digo que los clientes muchas veces podemos ganar contratos o podemos ganar proyectos solamente con la parte de realidad virtual, ¿no? Entonces, es recomendado, como ustedes decían, la realidad virtual y la realidad aumentada. Porque en la realidad aumentada también entra en este flujo de trabajo. Una vez que nosotros chequeemos las posibles fallas que hayan en el modelo a través de la realidad virtual, ¿no? Antes de mostrarle al cliente, claro. También podemos ir a obra y con la realidad aumentada ubicar nuestra realidad aumentada con el proyecto, ¿sí? Algo parecido a lo que es una realidad mixta, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros empecemos a actualizarnos y ser competitivos, ¿no? Y aquí vale la pena recalcar. Teddy es una de las primeras empresas que yo veo que en Perú hagan realidad virtual. Yo he llevado, como el ingeniero decía, bastantes diplomados, bastantes cursos y casi solamente mencionan la realidad virtual. Pero no te enseñan a trabajar con ella. Entonces, de verdad, unas palmas para Teddy, porque ese es el camino. ¿Sí, chicos? Entonces, una vez que nosotros sabemos el flujo de trabajo con el que nosotros trabajamos, ¿no? Vamos a ver lo que es un presupuesto automatizado. ¿Por qué? Porque los que han trabajado proyectos, seguramente, estoy seguro, les ha pasado que están metrando y cambia alguna cosa. O estamos haciendo un expediente y decimos, bueno, hay un error, una detección de interferencias y cambia el modelo. Y si nosotros trabajamos con la metodología tradicional, lo que vamos a hacer es un dolor de cabeza presupuesto y volver a hacer, ¿no? Y para corregir y ver, es un dolor de cabeza. Ahora, lo que nos ofrece el Archimedes, ¿no? Es la posibilidad, si es que nosotros claramente trabajamos con un modelo BIM 3D. Modelo BIM 3D, por favor. Solamente hacer la variación, actualizar las especialidades y actualizar la tabla de metrados que se da automáticamente. Y actualizar el vínculo que se tiene entre el Revit y el Archimedes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Se eliminó un muro. Se elimina el muro, actualiza las tablas de planificación, se actualizan solas. Y al actualizarse solas, solamente a través del plugin que nos brinda el CIP, ¿no? Que ya les mencionaba, este plugin permite el traslado de datos de forma rápida, ¿sí? Entre Revit y Archimedes, ¿no? Entonces, es una gran alternativa, ¿ya, chicos? Ahora, no solamente podemos extraer metrados de Revit, ¿no? También podemos extraer metrados de CIP-CAT, CIP-3D o generador de pórticos. O también programas de sanitarias, de eléctricas, ¿sí? Ahora, muchas veces decimos, bueno, si yo paso, por ejemplo, el metrado que yo tengo o la extracción de tablas de planificación que yo tengo en Revit y lo pongo en un presupuesto de Archimedes, ¿no? ¿Cómo voy a saber qué parte es la que está metrándose ahí en ese presupuesto de Archimedes? Más adelante vamos a ver una opción donde si yo le digo, quiero ver de dónde sale este metrado, va a abrir el archivo de Revit y te va a indicar de dónde lo está tomando, ¿sí? Es muy importante esa parte también, ¿sí, chicos? Entonces, listo, ¿qué más? CIP-CAT, CIP-3D y generador de pórticos, ya lo verán, como Teddy va a dictar estos cursos, es realmente un súper punto a favor de tu empresa si es que te capacitas en CIP-CAT, CIP-3D y generador de pórticos. Es un golazo, ¿sí? Recomendado al 100%. Ojo aquí, nosotros podemos ver aquí en estas imágenes que para este presupuesto, por ejemplo, ¿no? Yo puedo vincular una obra de CIP-3D o CIP-CAT y también puedo vincular otra obra de modelada en Revit. Ojo, en este caso no he colocado la misma imagen de Revit, pero tiene que ser el mismo proyecto, ¿verdad? No podemos mezclar esos dos, que se tenga en cuenta, ¿sí? Que se tenga presente esto. Si yo, por ejemplo, modelo en estructuras, ¿no? Esta parte, ¿sí? En CIP-CAT, ¿no? La parte de arquitectura, de acuerdo a nuestro flujo de trabajo, la haremos en Revit. ¿Sí, chicos? Ahora, esto, lo recalco, lo hago porque también estoy iniciándome lo que es el CIP-Arquitectura. Estoy seguro que si logro manejar y dominar el CIP-Arquitectura, probablemente deje atrás lo que es Autodesk, ¿no? Listo. Entonces, bueno, tenemos presente esto. ¿Qué más? Entonces, decimos, ojo aquí, cuando nosotros compramos la licencia de Arquímedes, esta licencia nos viene con dos puntos a favor, ¿sí? Ya sea si compras el generador de precios, ¿no? Que es un apoyo bastante grande, ¿sí, chicos? Y también puedes hacer un banco de presupuestos. Básicamente, el banco de presupuestos es como la base de datos del S10, ¿sí? Nosotros en Perú trabajamos con el S10, pero lamentablemente, bueno, o a mi sincera opinión, si es que no encontramos la forma de vincular ese presupuesto de S10 con un modelo 3D, probablemente se quede atrás. Pero, si no me equivoco, el ingeniero William Chamorro, ¿sí? El dueño de la empresa de Wetsving, ha podido desarrollar, o me comentó hace años, que pudo desarrollar una programación en Dynamo, me parece un peito, no recuerdo bien, donde podía vincular el S10 con un modelo de red, ¿sí? Entonces, ya empezamos a aperturar las puertas para la interoperabilidad, ¿no? Entonces, que es algo muy interesante, ¿no? Que nos permite, o nos abre también las puertas a nosotros para elegir los mejores programas y a un mejor costo, ¿no? A un mejor precio y que den mejores resultados, ¿no? Bueno, ¿qué más? Mencionarles, ¿no? Si ustedes compran la parte de Arquímedes, les recomendaría que la compren con el generador de precios y algunas otras opciones, pero la principal es el generador de precios, ¿sí, chicos? Y también la otra opción, que es el banco de presupuestos, que sí o sí va a ir creciendo mediante que ustedes avancen en sus proyectos. Por ejemplo, ya van a ver un banco de presupuestos que adquirí cuando yo llevé cursos de CIPE, ¿no? Hace años también, me pasaron ese banco de presupuestos, pero el que yo tenía avanzado no sé qué ha pasado. Probablemente cuando he limpiado o he borrado muchos archivos, porque ya no tenía espacio en la computadora, probablemente haya borrado estos archivos. Entonces, bueno, he logrado recuperar una parte del avance que se tenía de este banco de presupuestos, que, bueno, es básicamente basado en lo que es la normatividad de metrados que tenemos aquí en Perú, ¿sí? Entonces, una vez más, recalcarles, los precios de CIPE por licencia son de por vida, ¿sí, chicos? No como Revit que pagas mensualmente, ¿no? Un pago mensual o anual, pero es, a comparación del pago unitario que se da a CIPE, es grande la diferencia, ¿no? Listo. ¿Qué más? Me parece que con esto hemos terminado nuestras diapositivas y ahora sí vamos a poder meternos a todo lo que es el flujo de trabajo y ver los presupuestos, ¿sí? Miren, básicamente, lo voy a pasar para acá. Voy a cerrar esta parte para que vean cómo es el inicio que nos brinda CIPE, ¿sí? Aquí está. ¿Listo? Entonces, en nuestro caso, miren, como pueden ver, CIPE brinda programas para diferentes rubros en la construcción, ¿sí? O en diferentes especialidades, ¿no? Entonces, vamos a empezar, bueno, la charla de hoy solamente es para la parte de gestión, ¿no? Entonces, en gestión, nosotros básicamente vamos a trabajar hoy con Arquímedes, ¿sí, chicos? Entonces, con Arquímedes, que es lo que les comentaba, recomendado también comprar el generador de precios, que vamos a ver para qué sirve, ¿sí? Que básicamente también es con el que yo cuento, ¿sí? Listo. Vamos a abrir nuestra obra de Arquímedes. Vamos a esperar un momento porque ahí está, ¿no? Y, por ejemplo, miren, yo tengo dos formas de subir mis presupuestos. Por ejemplo, yo tengo aquí un Excel, ¿sí? Donde nosotros, como recién nos estamos, bueno, ya hay varios proyectos en BIM, pero la mayoría de empresas, ya sea privadas, y también las públicas, ¿sí? Las entidades públicas se están tratando de adecuar ya de una vez al BIM. Ojo, el plazo que tenemos en Perú para adecuarnos y regirnos bajo la normatividad BIM es el 2025 para entidades públicas y 2030 para entidades privadas. Pero, como sabemos, las empresas privadas siempre se suelen adaptar antes. ¿Por qué? Porque necesitan el trabajo o el vínculo con las entidades públicas. Entonces, probablemente, y por lo que he logrado escuchar, ya están saliendo, y por lo que he logrado ver, perdón, también, están saliendo muchos proyectos ya en BIM, ¿no, chicos? Entonces, probablemente nos pase lo que ocurrió en otros países, ¿no? Que por no estar preparados o no contar con licencias, ¿no? Nos confundamos un poco en el flujo de trabajo y podamos cometer errores, ¿sí? Ojo, tengan cuidado cuando empiecen su proyecto BIM, porque cuando empiezan un proyecto BIM y ponen demasiadas cosas para hacer, muchas veces no lo logran hacer y vienen los castigos que nos dan, ¿no? Se me fue el nombre. Pero lo más recomendable es que si empiezan en BIM, empiecen de a pocos, ¿sí, chicos? Nunca va a ser fácil, pero si nosotros tenemos el correcto guiado de empresas de capacitación, ya sea docentes en las universidades o buenos BIM management que tenemos o coordinadores BIM o modeladores BIM capacitados, vamos a poder lograr sacar los proyectos en BIM. ¿Sí, chicos? Ya me ha pasado muchas veces que he entrado y hay muchos problemas en BIM o que siempre pensamos que por hacer un modelo 3D tenemos un modelo BIM, ¿no? Que eso es completamente erróneo. Así que ya seguramente en los cursos de TED y estoy seguro que les explican la diferencia que hay entre un modelo 3D y un modelo BIM 3D. ¿Sí, chicos? Entonces, ojo aquí, nosotros, por ejemplo, si ya tenemos un presupuesto en Excel, nosotros no nos podemos demorar o podemos importar este presupuesto, perdón, podemos exportar este presupuesto al Arquímedes sin ningún problema. Ojo, siempre y cuando tengamos este formato de acá. Si nosotros tenemos un presupuesto y tenemos otro formato, nosotros lo tendríamos que adaptar para que tenga este formato de acá, ya sea los ítems, las descripciones, las unidades y los metrados. El precio no lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque el precio lo vamos a trabajar bien, ya sea de forma manual, ¿no? Ya sea colocando precios unitarios de uno por uno o jalando los precios unitarios de nuestro banco de presupuestos. ¿Sí? Que ya también les voy a enseñar un banco de presupuestos con el que cuento. Tengo varios, pero uno de los que más trabajo es el banco que trabajé con Cipe, ¿no? En las capacitaciones de Cipe, ¿no? Entonces, y que está regido a la normatividad de metrados. ¿Listo? Entonces, miren, miren lo bonito que va a pasar aquí, ¿sí? No nos vamos a demorar casi nada, ¿sí? Solamente vamos a seleccionar, por ejemplo, ¿no? Desde que empiece el presupuesto, el ítem 1, ¿no? Estructuras, y lo vamos a hacer, por ejemplo, hasta columnas. Ojo aquí, me estaba olvidando de seleccionar el metrado, ¿ya? Columnas. Y le voy a decir, control C. Y cuando yo me vaya a mi presupuesto, ¿sí? Yo voy a abrir mi presupuesto y voy a decir, perfecto, yo voy a crear un nuevo presupuesto. Ojo aquí. Cuando yo creo un nuevo presupuesto, me da estas opciones, ¿no? Me dice, vas a abrir, o te pide el programa y te dice, ingeniero, ¿qué tipo de datos va a crear? ¿Un presupuesto o un banco de precios? Lo que les comentaba, el banco de precios es más que todo como una reserva de datos, como el S10 tenía, ¿no? Y que esos datos también los vamos a poder jalar a diferentes proyectos, ¿sí? Entonces, por ahora vamos a ver, vamos a crear un presupuesto desde cero. Le digo, aceptar. Espero un momento que cargue, ¿sí? Y ahora sí, miren. ¿Qué pasó? Me abre esta ventana y me dice, ingeniero, ¿dónde necesita colocar este nuevo presupuesto? ¿O dónde se va a almacenar? Yo le voy a decir, hay que crear una. ¿Dónde está? Por ejemplo, en documentos, ¿sí? En documentos voy a crear una carpeta. Por ejemplo, clase. Ah, y T, ¿sí? Y ponerle mayúsculas. Clase T, T, T. Ahí está. Y voy a entrar y le voy a decir, acá se va a guardar mi presupuesto, el que voy a crear, ¿sí? El que voy a empezar, ¿sí, chicos? Entonces, le voy a decir, por ejemplo, presupuesto. Presupuesto o guión T, ¿sí? Listo, presupuesto T. Yo guardo este nombre. Y ahora sí, miren. Por defecto, solito, el programa me dice allá. El nombre va a ser presupuesto T. Luego, ¿qué más? Podemos agregarle una pequeña descripción, ¿no? No sé, podemos hacer algunas observaciones, algunos datos extra. Por el momento le voy a poner lo mismo. Presupuesto T. ¿Sí, chicos? Y ojo aquí. Miren, acá te dice, ingeniero. Bueno, usted cuenta con diferentes bancos de presupuesto. ¿Desea vincular algún banco de presupuesto a este nuevo presupuesto? Si tú gustas, le puedes dar que sí. Pero si no, lo desactivas y trabajas desde cero, ¿sí? También lo puedes abrir más adelante, ese banco de presupuestos. No hay ningún problema. Ese banco de precios, perdón. Lo puedes abrir más adelante, ¿sí? No hay ningún problema. Y ojo aquí. La otra herramienta que es bastante buena. Emplear un generador de precios. ¿Sí? Esto lo vamos a ver al último. Porque si yo le doy esa cantidad de información para que me genere un presupuesto. Ojo, esto te genera un presupuesto base. De forma automática. No tienes que modelar ni nada. Pero lo que siempre, o sea, siempre va a haber un buen margen de error, ¿no? Pero ya te da un presupuesto base para que te puedas guiar. Y en cuestión de minutos, ¿sí? Listo. Entonces, esto lo dejamos para el último, ¿sí, chicos? Ya empezamos, miren. Ya cumplimos con llenar el dónde se va a guardar. Ya le pusimos el nombre. Ya vamos a poner una pequeña descripción, ¿no? Que vamos a ver luego dónde aparece. Y le vamos a vincular un banco de precios. Y yo voy a buscar el banco de precios que les comentaba, ¿sí? Que lo trabajé hace tiempo y años. Cuando llevaba mis primeros cursos de CIPA y he ido mejorándolos, ¿sí? Y le digo con respecto a esta base de datos. Ahora, ya está. Lo he actualizado. Ojo aquí. Una vez que yo he terminado con esta parte superior, ¿sí? Voy a empezar a configurar mi proyecto, ¿sí? Ya sea la cantidad que vamos a tener ya sean decimales, el IGB que vamos a colocar por el proyecto, ¿no? O la moneda que vamos a trabajar. ¿En qué moneda vamos a trabajar? La descomposición de nuestras partidas, ¿sí? Y empezamos. Primer ítem, ¿no? El tipo de proyecto. El programa nos dice, ¿este proyecto va a ser trabajado para una entidad pública o es de alguna empresa privada? ¿No? Si ustedes gustan, por ejemplo, lo voy a poner privada. ¿Qué más? Acá abajo te dice, ¿este presupuesto va a ser un resumen, ¿no? De precios o va a ser utilizado para una estructura de precios de venta? Yo le voy a dejar con la primera opción. Pasamos a las segundas opciones. Ok. Esto lo dejamos así como está. Probablemente, en su caso, esto esté modificado. ¿Sí? Si gustan, lo pueden ir actualizando ahora o también seguramente lo van a ver con el docente que les enseñe el arquímedes. ¿Sí, chicos? Los porcentajes. Aquí podemos ver los impuestos, los gastos generales que vamos a tener, los costes indirectos del presupuesto, costes indirectos de venta, costes indirectos de estudio, los impuestos, los beneficios de industria, que, bueno, en este caso, les recomendaría que lo pongan al 18%. ¿Sí? En esta parte solamente modifíquenlo. Y luego vamos a la parte de edición. ¿Sí, chicos? Lo vamos a dejar acá también. Esta configuración ya está por defecto. La descomposición de partidas ya dependerá de cada uno, ¿no? Cómo desea su presupuesto. ¿Sí, chicos? Yo lo voy a dejar ahí también. Ya lo he trabajado. Pero, ojo aquí, aquí están los datos que vamos a tener, que vamos a tener para nuestro presupuesto, ¿no? Ya sea, vamos a tener que llenarlo, pues, ¿no? Le decimos, por ejemplo, localidad y fecha de proyecto. Hay que ponerle, no sé, a ver, caja marca. Ya. Titulación del premio firmante. Ya, bueno. ¿Les parece si le dejamos esto? ¿Sí? Solamente la parte de aquí. Y nos vamos a la moneda y le decimos, es una moneda y en nuestro caso vamos a trabajar en soles. ¿Sí? No me quiero demorar tanto aquí para poder ver más cosas de lo que nos brinda Arquímias. ¿Sí, chicos? Listo. Una vez que yo tengo acá la parte de soles, ¿sí? Le voy a decir, por ejemplo, una vez que han configurado, pueden decirle grabar opciones por defecto. Es decir, que todo lo que han configurado anteriormente, lo va a grabar para los otros o los siguientes presupuestos. ¿Ya? Listo. Aceptamos. ¿No? Espera un momento que abra mi presupuesto, ¿sí, chicos? Listo. Listo. Miren. ¿Qué me dice? Me dice, perfecto. Tú vas a copiar los datos respecto a un banco de precios que es Cipe Perú y lo vas a copiar en tu nuevo presupuesto, Teddy, que nos has dicho que se llama. ¿No? Entonces, yo le voy a decir, sí, perfecto. Pero, por ahora, voy solamente a considerar sin descomposición y le voy a dejar sin referencia, ¿sí? Si ustedes le ponen como mantener referencia, cuando ustedes cambien algo del presupuesto, lo cambiarán también del banco de precios. Chicos, tengan en cuenta eso. Y acá nos dice, miren, ¿dónde se va a realizar este presupuesto? ¿Dónde se va a realizar este proyecto? Nosotros, en Perú, Lima es la capital y también podemos poner, no solamente la capital, sino que podemos designar como la costa y hacia las provincias, la sierra o la selva, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, la costa, ¿sí? Y ahora sí vamos a finalizar, ¿sí, chicos? Y como pueden ver, ya tengo un presupuesto desde cero, ¿sí, chicos? Pero, ojo aquí, ¿qué pasó? Miren, dense cuenta, al costadito me sale el banco de precios o el banco que yo he ido trabajando a lo largo de estos años. ¿Y qué pasa? Miren, si yo lo abro, me va, van a poder ustedes darse cuenta que está de acuerdo a nuestra normativa de metrados, ¿verdad? Y, por ejemplo, si yo me voy a estructuras, por ejemplo, vamos a buscar estructuras de concreto armado, ¿sí, chicos? Me voy acá, ¿dónde está? Y, por ejemplo, en columnas, ¿no? Nosotros sabemos que dentro de columnas, ¿sí? Vamos a tener que tratar el concreto, el encofrado y el acero, chicos. Ahora, como este es mi banco de datos, ya lo hemos ido trabajando y hemos ido teniendo acá los, los costos unitarios, mil. Y ya dependerá de nosotros qué opción elegir. Por ejemplo, miren, este, en el caso de concreto, es para un concreto de doscientos diez, pero en este caso será para un concreto de doscientos ochenta, ¿no? Como ya sabemos, los costos unitarios los vamos a tener que dividir en tres, ya sea materiales, maquinaria y mano de obra, ¿sí, chicos? Entonces, va a depender de esto para que yo cuando genere mi nuevo presupuesto, solamente jale estas, estas opciones, ¿sí? De costos unitarios. Ya no me demore nada y lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a nuestro, a nuestro presupuesto que lo tenemos desde cero, ¿sí? Voy a dividir mi pantalla para que lo vean mejor, ¿sí, chicos? Ahí está. Perfecto. Entonces, de nuevo, nos vamos aquí, vamos a copiar, aquí, controlice, solamente una parte y me voy acá, miren, ojo, lo voy a hacer por pasos, ¿sí, chicos? ¿Para qué seguir? Primer paso, copiar solamente el formato que les acabo de mencionar anteriormente. este es el paso uno. Segundo paso, irnos a nuestro presupuesto. Paso dos. Paso tres, fijarnos en esta parte, en vacío, miren, en este arreglón en vacío, ¿sí? Sería nuestro paso tres. ¿Sí, chicos? Hasta ahí todo bien. Perfecto. Nos vamos y le damos un clic derecho. ¿Y qué nos vamos a fijar acá? El otro lado. A ver, a ver. Listo, ahora sí. Nos fijamos acá y le decimos, de nuevo, a ver, a ver, ahora sí, a ver. Voy a ir acá. Ahora sí. ¿Ya? A ver, a ver. Listo. No me permite acercarlo en esta parte. A ver, lo voy a hacer aquí. Ya no me permite acercarme. Bueno, en todo caso, le doy clic derecho y me ubico en esta opción que dice importar desde formato CSV. Le digo que sí y acá viene algo importante. Miren, ¿qué me dice? Ingeniero, lo que va a importar es un árbol de capítulos y descomposiciones. Yo le digo aceptar. Perfecto. Hasta ahí está todo bien. Le digo, te dice, el origen de datos a importar es un fichero o bueno, va a trabajar un fichero con formato CSV o lo va a trabajar desde un portapapeles. Como lo acabamos de copiar, lo vamos a trabajar como un portapapeles. Le digo aceptar y acá viene el cambio. Te dice, seleccionar un esquema de importación. No. Yo le voy a decir emplear el asistente. ¿Sí? Este de acá. A ver, se alocó el programita que me deja subrayar. A ver, a ver. No me permite salir. A ver, denme un momento para solucionar este pequeño inconveniente. No me deja salir. A ver, ahora sí. Listo. Entonces, vamos a seleccionar esta opción. Una vez que lo tengo seleccionado, le digo aceptar. ¿Y qué va a aparecer? Nos va a aparecer la edición de esquemas. ¿Sí? ¿Qué vamos a colocar acá? Miren, chicos. Nos va a salir ya por defecto. Y nos dice, tú le puedes colocar un nombre de esquema. ¿Sí? Este nombre de esquema posiblemente lo puedas utilizar después. ¿Sí? Aplicárselo a otro formato que vayas a copiar. Pero, pero, en este caso no le voy a poner el no. ¿Sí? Como es un ejemplo, no le voy a colocar. Y aquí vamos a ver cómo ha captado la información del Excel y cómo lo vamos a traer al nuevo presupuesto. Aquí ya no tengamos desde cero, no partamos desde cero. ¿Sí? Entonces, solamente me voy acá y voy analizando. Ya, voy acá y le digo, miren, voy a seleccionar esta herramienta y voy a seleccionar este check. ¿Para qué? Para que cuando yo le hago un clic acá, me muestre todos los que están, todas las filas que han designado del Excel como capítulo, todas las filas que han designado como concepto y todas las filas que han designado como un capítulo, pero con el ítem número 3. ¿Sí? Vamos a verlo, ¿Sí, chicos? Entonces, nos acercamos acá y le decimos, miren, solamente los capítulos. Me acerco y verifico, miren, el capítulo está conformado por un código y resumen, ¿Sí? Y solamente está estructuras, obras provisionales, trabajos, preliminares, movimiento de tierras y obras de concreto. Yo tengo que verificar con mi Excel para que el programa, para asesorarme si el programa lo está cogiendo bien, esos datos. Entonces, yo me voy al Excel, ¿No? Me acerco a todo lo que yo he copiado y le digo, ojo, estructuras, ¿está con el formato de código y resumen? Sí, miren, estructuras, obras provisionales, ¿tiene el mismo formato? Sí, trabajos preliminares, ¿tiene el mismo formato? Sí, movimiento de tierras, ¿tiene el mismo? Sí, obras de concreto armado, también tiene el mismo, ¿Sí? ¿Dónde está? Ya está, listo, podemos ir a conceptos, igual, miren, yo me voy acá y le digo de nuevo, el almacén, ¿No? El almacén nos va a dar ya no solamente un código y un resumen, sino que nos va a dar la parte de unidad y cantidad y lo vamos a verificar de nuevo en nuestro Excel, miren, nos vamos acá y le decimos almacén, nos da código, nos da resumen, nos da unidad y nos da el, la cantidad, ¿Sí, chicos? Y lo pueden ver acá, miren, en mes y en el metrado, el mes y el metrado, entonces, podemos llegar a la conclusión de que verdaderamente está leyendo bien los datos, ¿Sí, chicos? Una vez que yo estoy seguro, por ejemplo, los capítulos también, ¿Sí? Que aquí vendrían, los capítulos serían las zapatas, ¿Dónde están? Las zapatas, las vigas de conexión, los volados, las columnas, las vigas, ¿No? Entonces, una vez que yo tengo esto, le digo, aceptar, me dice, ¿Deseas colocarle el nombre al esquema? Yo le digo, no, por ahora, ¿No? Si ustedes gustan, le pueden colocar y esta es una, una, otra base de datos que no vamos a trabajar por ahora y como pueden ver, ahora ya tengo mi presupuesto, que es lo mismo que tenía acá, miren, que es lo mismo que yo tenía en mi Excel, pero ahora está ordenado por carpetas, ¿Sí chicos? Y si no me creen, vamos a verlas, miren, obras provisionales, trabajos preliminares y si yo quiero hacerlo más rápido, me voy acá y le digo árbol y le digo, desplegar rama al máximo y ahora sí ya puedo ver todo mi presupuesto de forma rápida. Ojo, aquí me estoy demorando un poco porque lo estoy haciendo paso a paso. Cuando ustedes lo hagan de manera rápida, no se van a demorar ni cinco minutos en hacer su presupuesto, ya sea colocándolo desde Excel o generándolo en base a un banco de precios o un generador de presupuestos, ¿No? Ya son otras opciones un poquito más avanzadas, pero lo vamos a ver ahora. Entonces, miren, ¿Qué es lo bonito? Vamos acá y cuando yo me conecto, ¿No? Cuando yo me conecto acá o perdón, lo acerco, ¿Sí? Voy a verificar que efectivamente se pasó todo nuestro presupuesto, ¿No? Nuestras partidas o partidas y se pasó con el metrado. Ojo aquí, miren, vale la pena mencionar algo que es súper importante, ¿Sí, chicos? Aparte de que, bueno, nos copia el metrado, ¿No? También nos da esta opción de acá. ¿Y qué quiere decir esta opción? Esta opción nos menciona o nos advierte que el presupuesto no está coordinado con, ni con Revit, ni con si pecado. ¿Sí, chicos? Entonces, yo veo acá y si no hay ningún símbolo y está este solamente y no hay el símbolo de R, por ejemplo, una R azul, quiere decir que solamente es el presupuesto, ¿Sí? No, no está vinculado a ningún otro modelo 3D, ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo esto, yo le digo, miren, perfecto, me voy a ubicar, por ejemplo, en lo que ya habíamos visto, columnas, ¿Sí? En columnas, perfecto, estoy todo normal. ¿Qué le digo? Miren, ojo, yo tengo acá la cantidad pero me falta el costo, ¿Verdad? Entonces, ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es, primero, voy a dividir mi pantalla para que se vea esta, este banco de precios y mi presupuesto. ¿Cómo lo hago, ingeniero? Me voy acá, a Ventanas y le digo, en Ventana y le digo, nuevo grupo vertical. ¿Ya, chicos? Entonces, tenemos esto ya dividido en nuestra pantalla y una vez que estoy listo, ya tengo mi banco de precios a un lado y mi presupuesto al otro, ¿Qué voy a hacer? Digo, ah, perfecto, columnas, ¿Qué parte? ¿Concreto? ¿Ya? ¿Qué concreto va a ser? Por ejemplo, voy a dar esta parte. Listo. Voy a correr acá esto para que me deje visualizar toda la pantalla. Ahora sí. Entonces, miren, ¿Qué va a pasar? Yo le digo, ¿No? Voy a hacer concreto en columnas. Me voy a columnas en mi banco de precios y le digo, concreto, aquí está concreto. Me dice, ingeniero, ¿De qué resistencia necesita concreto? FC-210, FC-280, FC-210, FC-280, ¿Sí? Pero ojo, aquí está la variación, miren. El primer FC-210 es vaciado en obra, preparado en obra, ¿Sí? Y el segundo, ¿No? Es el segundo de 210, ¿Ya chicos? El segundo es premezclado en planta, es decir, vamos a necesitar un mixer que lo traiga y lo probablemente lo bombe hasta la planta que estemos y se haga otro proceso. Efectivamente, ¿Van a cambiar los costos unitarios? Sí. ¿Y dónde lo vemos? Aquí. Miren, podemos hacer la comparativa, pues, ¿No? Ahí está, ¿No? En uno, lo que les comentaba, ¿No? Un cambio de concreto con bomba, ¿Sí? Entonces, ya dependerá de nosotros cómo trabajemos estos costos unitarios y cuando yo identifique los costos unitarios que necesito para este presupuesto, ¿Qué voy a hacer, miren? Voy a hacerle un clic y solamente lo jalo. Ahí está. Y si yo, ¿Dónde está? A ver, a ver. Voy a borrar esta parte. Bueno, se desactivó el mouse. Ahí está. ¿Listo? Ahí está. A ver, vamos de nuevo, ¿Sí? Me voy acá. ¿Dónde está? Columnas de concreto. Columnas de concreto. Le digo acá, por ejemplo. A ver, vamos a ir cargando en todo caso de forma manual, ¿Sí? ¿Sí? A ver, a ver, a ver, ¿Qué pasó? Ok, ok, ok. ¿Qué pasa? Pero vamos a ver, vamos a eliminarlo, ¿Sí? Vamos a eliminar esta parte, esta parte, de nuevo, para empezar desde cero, ¿No? Listo. Vamos a ver, a ver si les estoy engañando, pues, ¿No? A ver, vamos a ver qué pasa que no, no lo corre. ¿Sí? A ver, lo que pasa aquí es que, en esta parte, se debería ver la descomposición que tenemos aquí de costos unitarios, ¿No? Lo que pasa aquí es que solamente se pasa como un número, ¿Sí? Lo podemos ver aquí, pero no está la descomposición de costos unitarios. Vamos a ver qué pasa, ¿Por qué no, por qué no me, no me hace caso esta parte? Por favor. Siempre es bueno que nos salgan errores, ¿No? Para solucionarlos. A ver, vamos a ver, de nuevo. A ver, por ejemplo, acá. Concreto. En todo caso, vamos a crear una nueva partida, ¿Sí? ¿Para qué? Para ver, a ver si, de esta manera, me deja colgarlo, ¿Sí? Me parece que cuando he hecho la configuración del, para el despiece de partidas, para el desglose de partidas, no he activado esta opción, ¿Sí? Entonces, a ver, déjenme ver, para crear una nueva partida, ¿Sí, chicos? A ver, lo vamos a hacer aquí. En columnas, vamos a crear la de vigas, ¿Sí? Para poder ver si, si es ese tema. Vamos a hacer la de vigas, a ver, vamos a ver, nos vamos al presupuesto y le digo vigas, ¿No? Vigas, 010405, el código, 010405, ¿Sí, chicos? El resumen va a ser vigas. Y si ustedes se dan cuenta, en la descripción yo le puedo dar, así como pueden darse cuenta aquí, siempre se le agrega una pequeña descripción, ¿Sí? En este caso me voy a dejar solamente como vigas, chicos, le digo aceptar. Una vez que yo tengo esto, ahora sí voy a tratar de jalarlo, a ver, en el de vigas, ¿Dónde está el de vigas? Ahí está, concreto, a ver, ok, pero ojalá solamente el costo final. A ver, ¿Qué puede pasar? Sinceramente, es la primera vez que no me deja abrir las opciones de costos unitarios, ¿No? A ver, vamos a ver qué pasa, qué pasa, qué puede pasar. A ver, en todo caso voy a repetirlo de nuevo porque probablemente haya sido que se me haya pasado la descomposición, ¿Sí, chicos? Lo voy a hacer de nuevo. Me voy acá, le digo sí, ahí está bien, voy a decir en Teddy, acepto, descripción Teddy, banco de preso, ya está, voy a dejar ahí, ahí está, encima de los presentajes, partidas, ya, datos, ya localidad, moneda, en Perú, listo, acepto, ahí está, de nuevo, a ver, vamos a ver qué pasó, lo voy a hacer de forma rápida, de acá, hasta, columnas, control C, y de acá me voy a, y dice importar, árbol, acá le digo, formatos, ya, acepto, acá le digo, emplear asistente, perfecto, verifico esto, a ver, no estamos, le digo que no, a ver, listo, a ver, vamos a ver, dónde está, a ver, en columnas, no, voy a dividirlo, ahí está, a ver, dónde están las columnas, aquí está, y vamos a jalarlo, ahora sí, ahora sí, ahora sí, y le digo, sin referencias, acepto, ahora sí, miren chicos, era la configuración, que les había mencionado, sí, si nosotros, nosotros configuramos mal, solamente nos va a salir, los costos, que nos da por defecto, la sumatoria de costos unitarios, y ahora sí, vamos a poder visualizar, nuestros costos unitarios, ya chicos, entonces, para esto, yo voy a borrar esta parte, lo borro, borro la primera, borro la segunda, y borro esta, tercera parte, ¿sí chicos? Entonces, una vez que yo tengo, por ejemplo, esta es columna de 210, preparado en obra, voy a cargar ahora, lo que es, por ejemplo, la parte de encofrados, ¿sí? Aquí viene otra, otra, la otra opción, que les digo, tenemos que ir, visualizando, qué es lo que ya tenemos, preparado, ¿no? Ya se encofrados, para columnas de concreto armado, formados, encofrados, con paneles metálicos, no, generalmente lo hacemos, bueno, en provincias de madera, ¿no? Ya he visto que en otros proyectos grandes, lo hacen, lo trabajan ya con otros, con unos, un material de metal, ¿verdad? Metálicos, que pueden ser reutilizables, ¿no? Y de nuevo, le digo, copiar su descomposición, pero sin la referencia, ojo aquí, le digo, con rendimiento de la costa, aceptamos, de nuevo acá, como ya tengo encofrado, tengo columna, ahora voy a ir a la parte, por ejemplo, de, ¿dónde está? Encofrado, columna, y acero nos falta, ¿verdad? Aquí está el acero, y lo jalo, ahí está, sin referencia, y acá le digo, con la costa, ahí está, miren, y esa es la forma, en la que nosotros podemos proceder, de manera rápida, ojo aquí, vamos a crear la parte de vigas, ya, para que vean cómo es que se crea manualmente, si lo hice hace un rato, pero de forma rápida, ahora, yo me voy a ir acá, ojo aquí, nosotros podemos seguir, ir, seguir creando, ¿no? dentro de esta carpeta, pero, como yo voy a crear, una nueva, una nueva partida, ¿no? Voy a ir fuera, de esta carpeta, ¿sí? Tengan en cuenta eso, no se vayan a equivocar, entonces, le doy un doble clic, y le digo, código, si las columnas, son 010405, las vigas, serán 0104.0, ¿no? Sí, ya estamos, resumen, lo que les decía, vigas, y en descripción también, vigas, acepto, listo, una vez que yo tengo acá, ¿qué va a pasar de nuevo? Busco acá en mi banco de precios, ¿sí? Me voy acá y le digo, vigas, concreto, encofrados, y acero, y de nuevo empiezo a pasar, por ejemplo, en concreto, de 210880, vaciado, preparado en obra, cualquiera de los dos, por ahora, le vamos a poner, sin referencia, y, en la costa, aceptamos, los rendimientos varían de acuerdo, a las tres regiones que tenemos, en nuestro Perú, ¿no? Costa, Sierra y C, ¿sí? Esto es, los encofrados, muy jalándolo también, pues, no, sin referencia, y acá le digo, costa, lo que les decía, si yo le digo, que mantenga la referencia, aquí, miren, si yo le digo, que mantenga la referencia, cuando yo edite mi presupuesto, y por AOB, decida, editar, esa partida, ¿no? o ese análisis de costos unitarios, lo que va a pasar, es que también, va, lo va a editar en mi, banco de precios, y eso no lo queremos, ¿ya chicos? entonces, acepto de nuevo, y ahora sí, miren, ya tenemos, aquí, nuestro, nuestro, bueno, un pequeño presupuesto, ¿sí? con análisis de costos unitarios, pero, esto lo pueden hacer ustedes, de forma rápida, ¿no? Yo lo estoy haciendo despacio, y ahora sí, y ahora, ustedes se preguntarán, ya, pero, ¿y qué hacemos con los metrados? hay diferentes formas, de trabajar esa parte, la primera, la primera forma, ¿cuál será? Irnos aquí, y ver el metrado, y colocarlo, de manera, manual, pues, ¿no? Decirle aquí, tiene tanto, pues, ¿no? Por ejemplo, no sé, columnas, en total, hay que ponerle, solamente se lo puede ir llenando manual, o también se lo puede ir llenando, con el vínculo de array, ¿sí chicos? Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner, no sé, unos, unos tres metros cúbicos, y ya se va actualizando, como pueden ver, mi, mis, eh, mi presupuesto, ¿sí? Pero, por ejemplo, ahora, para hacerlo un poquito más bonito, lo vamos a tratar, de vincular con un Revit, y luego lo vincularemos, con un, este, modelo de, ZPK, de forma rápida, nada más, ¿sí chicos? Entonces, miren, me voy a ir a Revit, esto lo voy a, voy a crear un nuevo, ¿sí? Nuevo proyecto, arquitectura, perdón, estructura, ¿verdad? Ahí está, listo, espero acá, lo voy a hacer, forma rápida, nada más, ¿sí? Solamente para que vean, cómo es el trabajo, y el vínculo, del, del adding, ¿sí? Tengo acá, me voy a la vista, voy a cerrar este proyecto, ¿sí? Ahí está, listo, ahí está, voy a abrir los dos planos, y ya está, voy a crear las columnas, ¿sí? Ahí está, me aseguro que sea una columna de concreto, como lo dicen nuestras partidas que acabamos de crear, listo, voy a asegurarme cuánto hay de distancias, chicos, ya está, voy a asignar vigas, ¿sí? Aquí está, de nuevo, asegurándome que sean vigas de concreto, ahí está, ¿no? Lo pueden mejorar el diseño, solamente es para que lo puedan visualizar, ¿sí, chicos? lo voy a decir, ahí está, columnas, le voy a decir que venga, desde el nivel uno, aquí cero, ahí está, le puedo bajar el peralte, ¿no? de nuestras vigas, cuánto es 60, ¿sí, cuánto es 60? Listo, ahora sí, ah, ok, entonces hay que dejarlo ahí, no hay ningún problema, ¿sí, chicos? Perfecto, entonces nosotros sabemos, cómo extraer el volumen que tenemos de concreto, ¿verdad? Voy a activar una vista 3D, realista, voy a, desactivar la vista analítica, ¿no? Voy a sacar las tablas de planificación que nosotros ya sabemos cómo trabajamos, ¿verdad? Tablas de planificación, me voy a, columnas, perdón, acá es pilares, desactivamos, ahora sí, vamos a buscar pilares, chicos, a ver, pilares, pilares, aquí están los pilares, le decimos, está bien, nueva construcción, sí, normal, perfecto, una vez que tenemos acá le vamos a decir, por ejemplo, ¿no? De forma rápida nada más, vamos a decirle un tipo, y queremos un, ah, ok, ok, me estaba equivocando, son pilares estructurales, aquí están, pilares estructurales, ahora sí, me voy al tipo, y también me voy a ir a buscar el, ¿dónde está el volumen? De una vez, acepto, ya está, le digo, por ejemplo, si es que cambia, ¿no? Aunque le hemos puesto un solo tipo, no hay ningún problema, lo podemos clasificar, ¿no? no hay ningún problema, hacemos pie de página, línea en blanco, totales, apariencias, aquí está, me voy al volumen, le digo que quiero los, totales, ahí está, 1.62, y ahora también lo voy a sacar, el de vigas, para poder ver la comparación, que tenemos, ¿no chicos? me voy a tablas de planificación, de nuevo, donde está, armazones estructurales, de nuevo, me voy al tipo, y luego al volumen, listo, acepto, ah, de nuevo, la configuración, de acuerdo al tipo, pie de página, línea en blanco, totales, apariencia, formato, volumen, y me voy acá, cálculo totales, aceptamos, y ahora sí, miren, ya tengo aquí, voy a borrar esto, hoy, hoy, aquí, ahí está, listo, acá tengo mi modelo 3D, y aquí tengo mis dos tablitas de planificación, vamos a vincularlo, con nuestro presupuesto, ¿sí chicos? entonces, ¿qué vamos a hacer? nos vamos a complementos, y aquí, aquí está la famosa, aquí está la famosa, el famoso plugin, este plugin, para que ustedes accedan al plugin, se les cobra también, por una licencia, pero como les comentaba, las licencias, son, solamente un solo pago de por vida, a no ser que lo quieras actualizar, ¿no? entonces, vamos a ir a mediciones, y le vamos a decir, vincular, con una obra de, Arquímedes, perfecto, le voy a decir, vincular, con una obra de Arquímedes, ok, ok, hay que grabarlo, hay que grabarlo, vamos a grabarlo, en mi escritorio, ¿sí? para poder borrarlo después, lo guardamos, ahí está, perfecto, miren, esperamos que cargue un momento, ya, no hay ningún problema, uy, no se guardó, a ver, a ver, como proyecto, de nuevo, proyecto 1, guarda, ahora sí, perfecto, y ahora sí, le voy a decir, vincular, con obra de Arquímedes, ¿qué pasó? miren, le voy a decir, vincular, me aparece esto, vincular, con obra de Arquímedes, ¿y qué le digo? miren, lo voy a vincular, con mi obra abierta, le digo, aceptar, espera un momento, y me va a salir un cuadro de comparación, que es el de acá, ¿sí chicos? Entonces, el programa te dice, ingeniero, perfecto, acá a la mano izquierda, tiene toda la estructura de su presupuesto, ¿no? todas las partidas, y a la mano derecha, tiene todo lo modelado, entonces, aquí también, también viene algo importante, dependerá de cada, de cada modelador, y su coordinador, para que den, un correcto, modelamiento, sin errores, o duplicados de metrado, ¿sí? sin excedentes, sino que un, den un modelo BIM, con precisión, ¿sí chicos? entonces, aquí viene lo más interesante, miren, yo he trabajado, por ejemplo, las vigas y columnas, primero voy a ver, las columnas, y le digo, miren, columnas, y en este caso, solamente hemos modelado, concreto, ¿verdad? me voy acá, y le digo, columnas de concreto armado, de 210, ahí está, selecciono esta parte, y ahora me voy acá, y le digo, miren, en categorías, me dice, esto es lo que se ha modelado, perfecto, voy a, como estoy en columnas, y las columnas, ¿dónde está? Aquí está, miren, ¿qué pasó? nos dice, el Revit tiene categorías y familias, también tiene tipos, ¿no? Entonces, voy a irme a la categoría, a la familia de pilares estructurales, y para elegir el tipo, que está dentro de una familia, y que va a ser enlazado a mi, artida, que será la de acá, ¿sí? Entonces, enlazaremos, esta, este, esta columna de concreto, en, en, en el presupuesto, con lo modelado, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Miren, selecciono la partida, y selecciono, lo modelado, y me voy acá, a este más, una vez que yo me voy a este más, ¿qué le voy a decir? Miren, que se agregue, y ahora ya estoy, vinculándolo, ya estoy vinculándolo, el presupuesto, con el modelado, 3D, ¿sí chicos? Entonces, si ustedes tienen alguna duda, le dan doble clic, para que veas, cuando tienen, un proyecto grande, esto va a estar lleno, pues, ¿no? Reventando de información, y lo que van a hacer ustedes, si es que tienen dudas, es darle un doble clic, y aquí aparece toda la información, de lo modelado, el nivel de base, los procesos, o las fases en las que han sido construidos, ya sea una fase existente, o nueva construcción, o alguna fase que se le haya programado, ¿no? ya sea demolición, ¿no? También, pueden ver aquí, en la parte izquierda, ¿no? Van a aparecer todos los parámetros, le dicen, ¿no? Las cotas, sus dimensiones, ¿no? Los nombres, con los que están categorizados, ¿sí? ¿Qué más? Y aquí, a la mano derecha, van a ver, el área, el volumen, ¿sí? Se pueden guiar de esto, ¿sí chicos? Aquí está. Aquí está. ¿Listo? Entonces, yéndonos de esto, miren, ¿qué le decimos? Le digo, acepto, y también voy a vincular el concreto de la viga, con vigas, a ver, con el armazón estructural, ¿sí? De nuevo, selecciono el concreto, y el, el concreto en el presupuesto, y el concreto en lo modelado. Ojo aquí, no se vayan a confundir, si acá, un poco de concentración, porque puede ser que escojan encofrado, todo a cero, y va a haber un problema, ¿verdad? Entonces, seleccionan en el presupuesto, y en el modelado, y de nuevo, lo agregan. Y como pueden ver, de nuevo está vinculado. Y una vez que termina, le dicen extracción de mediciones, le dicen que sí, para que lo guarde, aplican, y aceptan. ¿Y qué pasó? Miren, ¿qué nos dice acá? Ya sale una R, que es el vínculo que tiene con Revit. ¿No, chicos? Entonces, ya el programa te está avisando, y te dice, ahora, ingeniero, este es un presupuesto, que ya está totalmente coordinado, o bueno, algunas partidas coordinadas, con el Revit. ¿No? Y como tú puedes ver acá, miren, ya te da el otro colorcito, como que lo sombrea, lo que ya está coordinado con Revit. ¿Verdad? Entonces, una vez que nosotros hacemos esto, ¿qué decimos? ¿Cuáles son los beneficios, o qué ganamos? Si es que, miren, ¿qué ganamos con este vínculo? Lo que ganamos, es que, ahora lo voy a dividir con respecto al Revit. ¿Cómo no? Con respecto al Revit. Ahí está. Entonces, miren, ¿qué pasó? Primer punto a tener en cuenta. El metrado. Ya, chicos, aquí está, miren, que se vea mejor. En vigas, el volumen de concreto es 3.99. En el modelo Revit, también es 3.99. Si yo me voy, por ejemplo, a la tabla de planificación, pero de columnas, es 1.62, miren, chicos. Y acá también, en la parte derecha, 1.62. ¿Ya, chicos? Ojo, si ustedes modelan aceros, van a tener que aplicarle filtros, que ya lo verán también en su curso. Filtros para cada diámetro de acero, y que ese filtro identifique en qué está aplicado ese acero, ya sea en vigas, columnas, y aparte de eso, lo identifiquen por los diámetros. ¿Ya? Y eso ya lo verán en sus cursos, ¿no? Pero este es un pequeño ejemplo rápido nada más. Entonces, una vez que ya verificamos que son los mismos datos, ¿sí? Estamos, ok, estamos felices, contentos, y ahora sí nos vamos a ubicar en el 3D. ¿Qué pasa, Miren? Cuando yo me voy acá, y tengo todo mi presupuesto terminado, ¿sí? Estamos ya felices, ya lo acabamos, y nos consultan, por ejemplo, ¿y de dónde sale este metrado? ¿Y de dónde sale? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que está bien? Fácil, yo me voy acá, y con un clic derecho, con un clic derecho, me voy a la parte que dice, mostrar en Revit. ¿Ya, chicos? Entonces, cuando yo le digo, muéstrame en Revit, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Bueno, se activó la otra herramienta. De nuevo, ¿sí? Me voy acá, y le digo, mostrar en Revit. ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, ¿qué pasa? Ah, ok, ok, ok. Debo tener varios, ah, aquí está, sí. Déjenme un momento, para cerrar todos los proyectos que tengo acá en Revit, porque, está generando algún problema con eso. Voy a cerrarlo. Esperemos un momento, para que se pueda cerrar esta parte. Ya estamos. Hay otro Revit. Ahora sí. listo. Entonces, a ver, hay que seleccionarnos que sea, qué raro, había un doble archivo, ¿verdad? Si no me equivoco. A ver, tablas de planificación. Ahí está. Sí, es el mismo. Perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a decir nosotros? Clic derecho y le decimos, muéstrame en Revit. No puedo. Ah, ok, ok, ok. Lo he confundido al programa, ¿no? Hace rato que se ha abierto el modelo, el mismo programa lo había abierto, por eso es que había un duplicado, ¿sí, chicos? Voy a cerrarlo, sí, para que lo puedan volver a ver. Uy, casi, casi lo voy a ver. Ok. Para este tema, voy a ir a verificar la conexión de Revit. ¿Ya? Ah, ojo aquí, vale la pena recalcar, ya que estoy aquí viendo esta parte, ¿sí? Que yo puedo ir, este, modificando, ¿sí? Puedo ir instalando todas las versiones que yo tengo, de mi versión que yo he comprado, hasta las versiones, hasta las versiones anteriores, ¿sí, chicos? Entonces, yo puedo decirle, instalar versión, y ya tendré la versión de Revit 2020 en el plugin, pero siempre y cuando sea, si ustedes han adquirido, la licencia en el plugin, ¿sí, chicos? Me dice que está en ejecución. Ya, perfecto, no hay ningún problema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que cerrar nuestro presupuesto, y volverlo, a ver, sí, chicos, listo, ahora sí. Vamos aquí. Le digo, por ejemplo, quiero que me muestres, no puedo ejecutar el comando solicitado, a ver, he cometido el error de tener varios, varios archivos de Revit, ¿sí, chicos? Y, supongo que debe haber sido, ahí está, ahora sí. ¿Ya, chicos? Entonces, empieza a aperturar, ¿sí? El archivo de Revit, que yo, o de dónde, está sacando, el, el metrado seleccionado, ¿ya? Entonces, esperamos un momento, ¿sí, que apertura ese, ese modelo, felizmente lo guardamos, perfecto, cargó, y miren qué va a pasar, ¿ah? Le voy a poner el mouse acá a la derecha, esperamos que cargue un momento, ¿sí? Lo voy a dividir de nuevo, así, para que vean, cómo lo selecciono, a ver, ese nuevo, ok, en todo caso, vamos a volver a, ajustar, ¿dónde está? Complementos, mediciones en BIM, vincular, ¿sí? ¿sí? Sí, voy a volver a, vincular, ¿sí? Fue mi error, lo siento, ¿listo? Voy a esperar un momento, de nuevo, le digo aceptar, y le digo actualizar en Arquímeros, actualizo los campos, de nuevo, me bota la, el, una tablita de, de información, y, de nuevo, la comparativa, ¿sí? Me verifico que sean las columnas, mira, columnas, en concreto, si está bien, todo ok, extracción, le digo que sí, aplicar, y, aceptar, ahora sí, probablemente, ya me, permita, ahí está, mira, ¿qué pasó? Miren chicos, yo le digo, deseo, que me indiques, de dónde sale, este metrano, y el mismo programa, solito te lo dice, ingeniero, ese de acá, si tú necesitas el otro, mira, clic derecho, mostrar en Revit, te esperas un momento, está cargando, y ahora sí, ya lo muestra, la otra vida, ¿sí? De nuevo, miren, si tú gustas, te vas acá de nuevo, mostrar en Revit, esperas otro momento, y ya lo identifica, de dónde está sacando, esos metrados, ojo aquí, lo mismo pasa, con las columnas, miren, si yo me voy acá, clic derecho, y le digo, mostrar en Revit, ya me está indicando, un momento, a ver, cargue, ahí está, ya me está indicando, de dónde está sacando, ese metrado, ¿no? Entonces, es importante, este tema, ¿por qué? porque si yo por A o B, en el proyecto, se me ocurre borrar una columna, ¿sí? Y por ejemplo, si tuviéramos muros metrados, hacer un, ponerle una ventana más, y así, ¿no? ¿Qué va a pasar? Solamente, me basta, con irme, a la parte de mediciones, vincular obra de Arquímedes, le digo que sí, carga un momento, ¿sí? Espero, de nuevo, me sale la tablita de información, ¿sí? Le digo que sí, y acá le digo, actualizar, voy a actualizar, y van a ver lo que pasa aquí, miren, ya, van a ver lo que pasa, le digo, aceptar, extracción, le digo que sí, y le digo, aplicar, y aceptar, y como pueden ver, ya no es el 1.6, sino que ahora, se actualizó, a 1.2, entonces, esa es la rapidez, o ese es el aporte, que nos da este, este vínculo, o este trabajo, ¿sí chicos? Entonces, eso es lo bonito, que nos brinda, el Arquímedes, que yo puedo generar, mis, mis, mis presupuestos, de forma rápida, ya sea teniendo acá, un, un, un presupuesto, en Excel, lo puedo pasar, puedo borrar partidas, mover partidas, agregar partidas, ponerle costos unitarios, coger bases de datos, de otros presupuestos, ¿no? Como en, como es el caso que tengo, ¿no? Y aparte de eso, eh, vincularlo con, con estos, con el programa de Revit, o ya sea con el programa de, el CIPCAD, o el CIP3D, ¿sí? Entonces, igual, en este caso, es, este, tenemos la primera opción, y la segunda opción, sería, trabajarlo por, notas claves, ¿sí? ¿A qué me refiero? Miren, ¿dónde está? Aquí está, nota clave. Entonces, si tú no quieres, vincularlo, por, el plugin, de CIP, que nos da acá, sí, lo voy a borrar acá. Si tú no quieres trabajar, con este plugin, lo que tienes que hacer es, irte acá, y decirle, editar tipo, y, estas notas clave, esta nota clave, la pondrás, le pondrás, este código, ¿sí chicos? Le pondrás este código, y será, el mismo trabajo, ¿sí? Pero, a mi parecer, la manera más rápida, ¿sí? Es a través del, lo i, ¿sí chicos? Ahora sí, vamos a ver, que ya se vinculó, con un presupuesto, de, Revit, perdón, con un modelo de Revit, ¿sí? Ahora vamos a ver, que también podemos, generar presupuestos, pero, de, el, sus mismos programas, que brinda el CIP, ¿sí? Y vamos aquí, cerramos un ratito, y, vamos a cerrar, esta parte, ¿sí? Voy a ir acá, estructuras, vamos a generar, un presupuesto, en cuestión de minutos, ¿sí? Y les voy a dar, algunas, algunos tips, que tienen que tener en cuenta, si hacen eso, ¿sí? Van acá, de nuevo, van a abrir un nuevo archivo, ya lo han visto, ¿verdad? La clase pasada, hice por ejemplo, Teddy, descripción Teddy, también, aceptan, esta, es la plataforma, del BIM Server, ¿sí? Si ustedes desean, pueden cargarlo, a un proyecto, ya existente, o, a un, o pueden crear, un nuevo proyecto, ¿sí? le voy a decir, por ejemplo, ejemplo, Teddy, listo, el tipo profesional, listo, acepto, y acepto, ya está, le digo que sea una obra vacía, ¿sí chicos? Vale la pena recalcar, que yo puedo pasar, lo he modelado, de Revit a CPK, y de CPK a Revit, no hay ningún problema, ¿sí? Estas son las normativas, que también, seguramente, lo van a ver, con su docente, para ver, cómo es que, tienen que configurar, esas normativas, ya, sueltas, le voy a decir, que quiero que sean 2, ok, voy a decir acá, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, ¿ya? altura, de esta, que ponganle unos, 2.5, y a este, tenemos que hacerle 2.5, más 1.80, acuérdeme un momento, y ya está, entonces, a este le vamos a decir, 4.3, ¿qué le estoy haciendo? Sumándole, la parte de la cimentación, acá le voy a decir, que está 1.80, ahí está, ahí estamos, y le voy a aceptar, perfecto, de forma rápida, nada más, ¿sí chicos? voy a empezar a crear, los pilares, aquí, listo, 30 por 30, no hay ningún problema, acá 1, de forma rápida, ¿sí? ya estamos, ahora sí voy a crear, nuestras vigas, ¿dónde están las vigas? aquí están las vigas, de 20, acá hay que ponerle 30, para que encaje, ¿verdad? también hay que ponerle 30, ¿sí? perfecto, le vamos a agregar una losa, ¿sí chicos? una losa maciza, para no tener problemas, sino demorarnos tanto, ¿sí? igual, ¿qué vamos a hacer? vamos a copiar estos grupos, aquí está, le digo acá, copiar vigas, cargas todavía no tenemos, listo, clic derecho, le digo en el siguiente nivel, copiar, ahora sí, finalizo, finalizo, le digo una losa, ok, me voy al siguiente piso, y acá le pongo la losa, así, solamente es un ejemplo, seguramente daba para una losa ligera, listo, yo puedo ir viendo, lo que ya tengo, miren, ¿sí chicos? ahí está, miren, tengo un pequeño diseño, ya, ¿no? ahora, ¿qué más? voy a ir a la parte inferior, y le digo, aquí le voy a poner zapatas, cimentación, elementos de cimentación, nuevo, le voy a decir acá, centrales, ¿sí? zapatas centrales, listo, solamente ahí, ¿ya? ¿qué más? voy a cerrar acá, me voy a ir aquí, a resultados, no, a vigas, para finalizarlo, ¿sí? me voy a calcular, calcular sin dimensionar la cimentación, espero un momento, para que lo dimensione, aquí me salen los errores que estoy teniendo, ¿sí? espero un momento, ok, listo, una vez que yo tengo, ya calculado mi, lo modelado, ¿sí? puedo visualizar los aceros, que yo he colocado, ya lo van a ver, y también, van a poder visualizar, todo lo que son normativas, ¿ya? ese tema, todavía no me meto, no, yo soy arquímenes, ¿sí chicos? entonces, ¿qué va a pasar? miren, como ya tengo aquí, mi, mi estructura, también voy a poder, dimensionar las zapatas, hay que hacerlo rápido, nada menos, no, solamente, ¿sí? me voy a, entrada de vigas, calcular, cimentación, ¿dónde está? dimensionar, mínimas, elementos de cimentación, aceptar, ahí está, perfecto, si cumple, ¿qué más? resultados, ya está, listo, entonces, solamente, para, mencionarles de forma rápida, ¿sí? por si acaso, los que no lleven el curso, y estén aquí, ¿sí? pueden, acceder, a todo lo que es, planos automáticos, ya sea de pilares, miren, claro, sería también cuestión, de que lo trabaje, con sus propias plantillas, ¿sí? en cuestión de minutos, de segundos, mejor dicho, ¿no? o también pueden sacar de, de vigas, diferentes, opciones, por ejemplo, ¿dónde está? planos en un caro, a ver, a ver, planos en planta, aquí le pueden mencionar, ya sea cimentación, lo que ustedes deseen, las escalas, solamente lo estoy mostrando, de forma rápida, listo, de nuevo, y aquí tenemos, el detalle, de aceros, que irán en nuestras, zapatas, ¿sí? y las vigas, pues, ¿no? listo, una vez que nosotros, tenemos esto presente, también lo podemos exportar, a AutoCAD, ¿sí? tenemos, ya finalizado, nuestro proyecto, en Arquímedes, lo que vamos a hacer es, si nosotros queremos, eh, eh, pasarlo a Revit, lo vamos a exportar, a un formato, IFC, miren, IFC, pero, como para este caso, solamente queremos el presupuesto, uy, ¿qué pasó con mi mouse? ahí está, solo queremos el presupuesto, nos vamos a ir a, importar, ¿dónde está? perdón, exportar, y le vamos a decir, lo vamos a exportar, a mediciones, y presupuestos, uy, no se seleccionó, aquí está, mediciones, y presupuestos, ¿qué pasa? miren, me sale acá, unas opciones, que me dice, ¿dónde está trabajando, ingeniero? por ejemplo, lo podemos dejar, como si fuera, a ver, en la costa, le hemos dicho ya, ahora, y hay que dejarlo acá, en la libertad, ¿ya? listo, entonces le digo, una vez que ya tengo aquí, seleccionado, dónde voy a trabajar, o dónde es el proyecto, le digo, siguiente, ¿qué me dice? miren, la sensibilidad al proyecto es buena, ¿por qué te dice todos estos, ¿por qué te da estos datos? porque te va a elaborar un presupuesto, en unos cuantos minutos, y tú, ese presupuesto, que te va a generar, no es preciso, tú le tienes que agregar, los nuevos costos unitarios, pero sí, te va a dar, los metrados, de ellas, encofrados, volúmenes de concreto, acero, ¿no? eso sí te lo va a dar, ¿no? entonces, vamos a ir acá, ¿qué le decimos? es buena, de nuevo, a ver, ¿qué pasó? ahí está, le decimos, accesibilidad, buena, topografía, por ejemplo, con desniveles, el mercado, está, nuestro mercado, a ver, está sostenido, por ahora, bueno, ya hay que dejarnos sostenido, tipo de proyecto, puede ser unifamilia, la situación, aislada, ya, listo, aislada, seguimos, el concreto, hormigón, fabricado en central, o en obra, en obra, cimentación, cimentación, con encofrado, no, listo, siguiente, me dice, estructura, reutilizable, planchas metálicas, esto es, si es que los encofrados, no lo hacen con madera, la configuración de, que pueden tener los encofrados, para vigas, ¿no? lo pueden ir editando, ¿sí? Mientras más información le coloquen, ¿no? Y que sea precisa, va a ser mucho mejor, y ahora ya me está exportando, los presupuestos, ¿no? Le digo finalizar, me dice, espérate un momento, que ya estamos exportando el presupuesto, y ¿qué me dice? Miren, estamos cargando todas estas partidas, yo espero un momento, ¿sí? Espera un momento, ¿y qué me dice? Miren, ya estamos creando el nuevo presupuesto, ojo aquí, me dice, por favor, dinos dónde lo vamos a guardar, le voy a decir, en la misma carpeta, ¿sí? Pero hay que crear otra, cipk. Perfecto, guardado, y aquí configuro, para lo que tiene, acceso a mi licencia, ¿sí? De promoción privada, dos niveles, ¿sí? Hasta tres hay que ponerla, en Arquimix, sí, perfecto, exportar, esperamos un momento, nos abre la parte de Arquímedes, y como pueden ver, ya tengo un presupuesto, en cuestión de segundos, ¿sí? Esperen un rato, que se actualice esta parte, listo, ¿no? Entonces, como pueden ver, ya tengo un presupuesto, con lo que yo he trabajado, en ese modelo, es decir, tengo, cimentaciones, que están las zapatas, el concreto armado, que son columnas y vigas, ¿no? Los asmacizas, eso, es toda la estructura, que nosotros, hemos podido, obtener, ¿sí? Ojo aquí, si ustedes no quieren, estos costos unitarios, pues, como les comentaba, pueden abrir, su banco de precios, y cargar, los bancos unitarios, los costos unitarios, que ustedes, han podido lograr, obtener, ¿sí chicos? Entonces, estas son las formas, que nos, o las facilidades, increíbles, que nos da, el Arquimid, ¿sí chicos? Entonces, eh, aparte de esto, también podemos exportarlo, a unos formatos, de Excel, ¿sí? Yo tengo aquí, un formato de Excel, que está completísimo, ¿sí? Que tiene como, unas 200 páginas, de un presupuesto, pero, me parece que, me estoy pasando la hora, a ver, ¿qué daño son las? Listo, me quedan unos cuantos minutos, denme un momento, para poder, enseñárselos, y si tienen alguna duda, o consulta, por favor, estoy, para poder, ayudarles, ¿dónde está? la voy buscando, sí, chico, ¿sí? ah, verdad, antes de que me olvide, vale la pena, recalcar, que como es un presupuesto, automático, no solamente carga, eh, perdón, como está vinculado, con el, con el chip CAD, no solamente, lo carga, los costos unitarios, que ya vienen por defecto, sino que, también pone, los metrados, de forma automática, ¿sí, chicos? Y, lo que me estaba olvidando, en la parte inferior, nos sale, eh, la unidad, el largo, el ancho, y el alto, para que vean cómo sale, el metrado, ¿sí, chicos? Ya dependerá también, de la, de la forma, en la que, en la que, ah, necesitan la extracción de metrados, ¿no? Perfecto, a ver, entonces, espero sus preguntas, hasta que yo encuentre, este, ese archivo, ¿sí? Deme un momento, por favor, estamos, a ver, ¿no hay preguntas? ¿Nadie tiene consultas, dudas? ¿O qué les parece, el, el, este, este programa de presupuestos, chicos? ¿Sí? Eso esco aquí. Gracias, veo, ¿sí, ¡es ¿Nadie? ¿No hay preguntas? Estimados, por favor, pueden hacer sus preguntas. Bueno, había, ingeniero, bastantes preguntas durante la exposición, pero no quise interrumpirle porque estaba haciendo un procedimiento. A ver, por ejemplo, aquí Jacob nos dice, profesor, yo he escuchado sobre el COS-IT, ¿es similar o en qué se diferencia el Arquímedes? Ah, claro, claro. Hay también el COS-IT, el Presto también, el DELFIN, son programas que son ya programas BIM en presupuestos. Pero lo excelente que tiene el Arquímedes es que se vincula totalmente con lo de CIP-CAT y CIP-3D y toda su plataforma de programas, ¿no? Como puedes ver, o sea, te bota estos presupuestos en cuestión de minutos, cosa que no puede hacer el COS-IT. El COS-IT, si bien se puede vincular con Revit, ¿no? Al igual que Presto y al igual que DELFIN, ¿no? No te da tantas facilidades como lo de aquí, ¿sí? Es más, este, me estaba olvidando, a ver, si ustedes gustan y, oye, ¿qué pasó? El mouse se desconectó, a ver, déjame un momento, por favor. Ahora sí, oye, ahora sí, ahora sí, perfecto. Uy, de nuevo se pasa con mi mouse. Ahora sí, ustedes pueden cargar, bueno, yo no lo tengo la licencia, pero si es que ustedes la compran, pueden abrir el AutoCAD y metrar también manualmente, si es que gustan, con esta opción de aquí, ¿sí? Como, bueno, yo no lo tomé tanto en cuenta porque yo tengo el AutoCAD, no hay ningún problema, pero si gustan y ya no desean salir del Arquímedes ni lo de CIP, simplemente se van a esta opción y abren el plano, ¿no? ¿Sí, chicos? ¿Qué más? A ver, a ver. Gracias, ingeniero. Por aquí, Víctor Lozano, bueno, nos consulta si se puede hacer programación. Claro. Y Richard nos dice que ese día se podía desarrollar la fórmula polinómica, el Arquía, bueno, o sea, consulta, Richard, si se permite hacer la fórmula polinómica con, en este caso, con Arquímedes. Entonces, justamente, como decía Alejandro ayer, se tiene que hablar de lo positivo y lo negativo, y por ahora, tengo entendido, hasta la versión 2023, que no se puede generar fórmula polinómica, pero sí puedes hacer unos artificios, ¿sí? Para que lo generes aquí en Arquímedes. Pero eso ya es un proceso que nos vamos a morir un poquito nada más, pero ya también me paso de la hora, ¿no? Entonces, sí se puede generar fórmula polinómica, pero siempre y cuando sepa hacer ese artificio, ¿no? Perfecto, ingeniero. Sí se me escucha, ¿verdad? Hola, ¿me escucha? ¿Sí se me escucha, ingeniero? Sí, sí, sí. Te comentaba, también se puede hacer la planificación, ¿sí, chicos? Sí, chicos, solamente les he enseñado la vinculación y el presupuesto, pero también se pueden hacer todo lo que es este, el cronograma y todo en obra, ¿sí, chicos? Es, es muy amplio lo que se presenta en Arquímedes, chicos, que no, no alcanzaríamos. Es más, este, me encantaría mostrarle videos de realidad aumentada y virtual, que también trabajamos aquí, pero solamente tengo dos horas y también a las cinco y media tengo un compromiso. Entonces, por ahí ya estamos con el tiempo. Ingeniero, ya nos hemos pasado a las cinco y media. ¡Uy, no! ¡Uy, no, 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 no! La verdad, muchísimas gracias, ingeniero, por la, en este caso, por el taller, ha estado bastante, este, genial. Ahora sí, ¿se me ve? Estaba teniendo problemas con la conectividad. Se me ve y se me escucha, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero. Chicos, lo que estaba comentando el ingeniero es que sí, pues, hay otros softwares, ¿no?, que son exclusivamente para presupuestos, como Cosit y Presto, pero no tienen más, más extensiones, ¿no?, a diferencia de Arquímedes, que tiene todo un entorno BIM con muchísimas otras soluciones y que está desarrollado directamente para este entorno BIM. Entonces, ustedes van a poder tener, pues, todos sus, en este caso, su presupuesto y sus costos, que lo van a poder operar con diferentes programas o traer de diferentes programas a Arquímedes, lo que hace, pues, que tenga bastantes beneficios, a diferencia de uno que solamente, igual que Delphine, igual que Presto y otros softwares, están limitados nada más a importar la información 3D y listo. No puedes hacer absolutamente nada más. En cambio, los softwares que son exclusivos de presupuestos, pero que están desarrollados bajo un entorno BIM, cambia. Ahora también hay que tener presente que la normativa de la que nosotros manejamos sobre las fórmulas polinómicas ya es bastante antigua, ¿no? Esto ya se viene diciendo hace años, siempre se comenta sobre hacer un poco las modificaciones ahí, cómo se hacen los cálculos de los presupuestos, que es bastante diferente a lo que se hace en otros países por respecto a la fórmula polinómica, porque ya no resulta tampoco conveniente hacer una actualización de presupuestos con esta fórmula, ¿no? O yo quisiera saber si alguno aquí en la sala ha podido realizar ese detalle, ¿no? De hacer una actualización que la finalidad de la fórmula es esa, ¿no? De poder ustedes hacer un recálculo así rápido con el tema de los monomios para el valor del presupuesto. Sobre todo ahora último se ha demostrado su ineficacia y bastantes tesis. Por ahí estuvieron consultando acerca de apoyo en ese tema. Actualmente que hubo incremento en los costos de los materiales de construcción. Hubo eso, ¿no? La ineficiencia de la fórmula polinómica para determinar correctamente, en este caso, el incremento. Entonces, ingeniero Cristian, de verdad, muchísimas gracias. Ya nos ha dejado las PPT, ingeniero, si por ahí nos puede compartir los archivos también para hacerlos llegar a los chicos. Claro, claro. Muy bien, y aquí nos despedimos con la respuesta, perdón, la consulta de Rubén. Nos consulta, nos dice, ¿qué ventajas tiene el programa Arquímedes con respecto al motor de Revit? Nos dice. Bueno, técnicamente no es una comparativa porque Revit es un programa de modelación en 3D y Arquímedes es un programa de presupuestos, pero los beneficios serían de que tú puedes vincular el Revit con Arquímedes para extraer esas tablas de planificación y ponerlas en un presupuesto. Hacer su cronograma, todo. Es una gama, ¿no? Es una inmensidad de cosas que se puede hacer con el Arquímedes. Que, como te digo, tienes que, no vayas a mezclar que uno es una herramienta de modelación 3D y la otra es de presupuesto. Es muy diferente ambas cosas. Gracias.